Vecinas, vecinos de Junín de los Andes, me encuentro con el director del hospital, Agustín Fajés, para informarles a través de este medio que el resultado tan esperado ha dado positivo. Tenemos el primer caso de COVID-19 en Junín de los Andes y seguramente en el día de mañana vamos a hacer una conferencia de prensa para poder ampliar con respecto a este tema. Desde el punto de vista epidemiológico, todos los contactos estrechos del paciente han sido identificados y están cumpliendo el aislamiento correspondiente y mañana se seguirán haciendo las acciones pertinentes en cuanto a isopardos. El paciente está clínicamente estable y no ha requerido hasta el momento internación debido a que está causando una enfermedad leve. Queríamos agregar que desde el punto de vista de la confidencialidad, es muy importante resguardar la identidad de los pacientes a fin de preservar la integridad de sus derechos. Hoy más que nunca tenemos que seguir cuidándonos, como lo veníamos haciendo con Agustín en esta recorrida radial. Insistir con los cuidados, con el uso del barbijo, el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel, es lo más importante en este momento. Muchísimas gracias.